Y contamos eso Y jugando en tercera, pues en el medio En plan, yo jugaba, pues pasándonos bien Hay alguna jugada así, algún caño chulo Que tal, o sea Bien, o sea que Y yo jugaba en el VAL, que al final jugaba en el VAL En un campo de césped natural Bueno y tal Y bueno, hice mi... Volví como a encontrarme, a ser feliz A pasármelo bien, a estar con mis chavales Entrenándoles y tal Y Yo es verdad que en Alcalá Firmo, que me hicieron una Bueno, me hicieron una presentación de estrella y todo O sea, la leche Y yo es verdad que en Alcalá firmé con el rol de Oye, en invierno, si me sale alguna oportunidad de fuera Y salió Me dejáis libre Y salió la acción Salió justo en enero Me salió la oportunidad de jugar en primera división de Bolivia O sea ¿Cómo es Bolivia? ¿Cómo son los contratos? ¿Cómo son los...? Es un mundo... ¿Cómo es? Es un mundo peculiar Si puedes dar cifras O sea, mira Yo llego a Bolivia O sea, a mí me llega Me llega a través de un conocido De un compañero Que tengo buena relación Me llega el... La opción de ir a Bolivia Me llega el representante Y me dice Si tú dices que vas a Bolivia Se firma el contrato Digo, va, andame el contrato Y esto, claro Por diferencia horaria Me llegó a altas horas de la noche Me llegó la opción Y dije, mira Papá, que tengo que decidir ya Me dice Pero que estaba durmiendo Que no me moleste, ¿sabes? Y yo, pero que estaba En plan Que joder Que me voy ¿Sabes? Que me voy a Bolivia Que no conozco nada de Bolivia O sea, conocía lo típico Que conocía lo típico De Callejón Que estaba en Bolívar De Catevila Que está en Bolívar Y de algo más Pero que yo no sabía nada Del fútbol sudamericano Nada, ya ves tú O sea, yo estaba De casi dejar el fútbol A que me llega la opción de Bolivia Y me fui allí, tío Bueno Eso ya Tú vas allí a Bolivia Y es un show Yo firmo el contrato Que si Pues prima de De fichaje Que tal Que yo llego allí Luego que si el que te lleva Se la repartes allí Bueno, bueno Un rollo Yo llego allí Se la reparto al tío Que me lleva Tal, no sé qué Claro, yo voy allí Me lo dan Y el tío me dice Es que esto como Como que Que Pero la prima te la dan en mano Y tú repartes ¿O qué? La prima te la La prima La prima te la Normalmente te la dan Al Es una prima que se firma Al jugador Pues como la prima Que se firmará En primera o otra Entonces, bueno Se firma la prima De fichaje Me recoge el tío En el aeropuerto Allí Cuando yo llego Me recoge Nos coge un taxi Nos lleva por un Por unos caminos Que digo yo Tú, esto Aquí me Aquí me secuestran Digo, aquí me secuestran Y yo no sé Dónde voy a acabar Llego allí A unas oficinas Que son Oficinas Bueno, era una oficina Humilde Humilde Humildísimo Allí en Potosí A 4000 metros De altura Me decían Tienes mal de altura Te sientes tal Y digo Mal de altura Hostia, que acojonado Cambio aquí Me sacan aquí Yo claro Yo desconocía A ti te hablan De Sudamérica Y dices tú Aquí va a pasar Yo que sé Lo que va a pasar Y bueno Yo me voy allí Me voy con toda la ilusión Del mundo Y mi objetivo Escucha Voy a jugar en primera división Me focalizo en tal Es verdad que te lo esperas De otra manera El día a día Te lo esperas De otra manera Bueno, pues yo llego allí Y me dicen Oye, que tienes que coger un bus Que nos vamos a Argentina De pretemporada Sin dormir y sin nada Coge mis cosas Las dejé a no sé quién Me fié de alguien Allí en un hotel Les dejé la maleta Me cogí lo importante Mis potas y tal Y me fui para Para Argentina Bueno, firmé el contrato antes El Menda este Se llevó a la prima Para otro lado Y yo me fui a A jugar Allí a entrenar A hacer la pretemporada Allí a A Argentina Yo sin descansar Y sin nada Me he entrenado a la Argentina O tal Otras culturas Todo el mundo Pues que sí Que con el mate Que sí Cumbas Bueno, bueno, bueno Un rollo que yo decía Claro, es otro Pues en la Todo el mundo cantando Bailando En los buses Otra manera de vivir Claro, las carreteras De repente pone El típico Badén En vez de velocidad Te pone Pues vaya Reduzca la velocidad Tubería de gas O sea Claro O sea, iba a pasar Por una tubería Gas, tío O sea, unas cosas O sea Es que es otra vida Ves humildad por las calles O sea, ves Ves unas cosas Es otra vida Que no te lo imaginas Y claro, te vas a la Kiaka Te hacen allí la pretemporada Y te meten a entrenar A jugar A entrenar con ellos Y tal Y bueno, te tienes que ganar un puesto Porque al final Los extranjeros Dentro del campo Hay un límite de extranjeros Solo pueden jugar Cuatro Y claro, son seis en plantilla O sea que ¿Jugaste allí un año o dos? No, me tiré dos Ese es el primero Este que estás hablando Es el Potosí Sí, este es el primero O sea, yo llego allí Y esto va todo muy rápido Hacemos la pretemporada Pum, pum, pum Me conoce El entrenador Ni me conocía Dice, yo lo que he visto en vídeos Imagínate Digo, madre mía Digo, aquí no me va a venir Ni el jueves Bueno, y así fue O sea, llego con el entrenador Hacemos la tal Y hacían partidillos De entrenamiento Y tal Y yo hubo un entrenamiento Que por una molestia ¿Sabes? Yo venía siempre Con la rayada de las lesiones Y tal Pues claro Siempre tenía la duda esa Y hubo un entrenamiento Que me lo medio perdí El partido de entrenamiento Que hicieron No lo jugué Y luego los demás entrenamientos Porque allí es que No había mucho entrenamiento Eran Jugaban Titulares contra suplentes Y el resto a correr por fuera Y claro Y yo Esa Mucho Más o menos Más o menos O sea En muchas situaciones Con el entrenador este argentino Mi rol era Correr por fuera Hostias O sea, ya no era Ni de Demostrar A ver si voy a jugar O no jugar O sea, mi rol es Fuera de mi casa De mi entorno Me pegó una hostia O sea, me pegó una hostia A la vida De decir Escúchame, aquí ya no vale En mi cabeza No vale ni ser individualista Ni ser el mejor Ni tal Hacer lo mejor posible A que cuando te toque A demostrarlo Y tal Pues en un par de partidos Yo creo que Veía lo que había Y tenía la capacidad De tal Y era un poco frustrante Porque decir Joder, es que no me dejan Ni demostrarlo Con suerte El entrenador No tenía título Llegó la primera jornada El argentino Y no pudo Entrenar ¿Qué pasa? Que tuvo que venir Otro entrenador A la segunda jornada ¿Qué pasa? A la segunda jornada Vino un entrenador Que estaba el año anterior Que no me conocía de nada Y dice Mira, es que no te conozco de nada Y no fui convocado Pero claro Es que el siguiente partido Era no entrenar O sea, mi entrenamiento Era detrás del balón Porque yo tenía que hacer presión Para los que tenían que hacer Salir del balón Y yo digo Mira, cuando me cojo un balón Tengo que hacer algo distinto Para que este tío Vea algo distinto mío Y así fue Al final yo cuando robaba el balón Se veían Cosas diferentes Entonces este entrenador Que mira Empat descanse Que murió Por el COVID Ferrufino Me dio la oportunidad Me sacó Luego En donde Debuté en Bolivia Fue luego el equipo Donde Debuté en el estadio Donde jugó a la selección boliviana Para mí Uno de los mejores campos Bueno Para mí El campo más Que significa más Fue porque Fue donde debuté Y jugué Debuté justo contra el equipo Que luego me firmó Con Testronges No me Pegamos perdiendo 3-0 Yo estaba ahí calentando a tope Digo A ver si me da 15 minutos Me dieron Los últimos 15 minutos Yo saliendo ahí con la altura Que al final Sale desde el banquillo Que te ahogas Logré darle una asistencia de gol A un compañero Y al siguiente partido El entrenador No contó conmigo de titular Pero la segunda parte Dijo A este chaval Le tengo que poner Y ahí Y ahí es verdad Que desde ese momento Punto de inflexión Ese momento Hacia 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 Luego cuando Me tuve que volver Ahí ya fue Fue como que Empezaron a conocer A Fran Pastor en Bolivia Porque el primer partido El segundo que debuté En mi estadio Salí en el descanso Y íbamos perdiendo 1-0 Empatamos Y logro Meter el gol de la victoria Que fue el que me meto para adentro Y la enchufo con la izquierda Al palo largo por la escuadra Que para mí es el gol Más bonito Más bonito que Que he metido Pero no solo Por lo que Fue el gol Por lo que significó Por decir Buah Me tiré al suelo Lloré O sea yo lloré Lloré de emoción Porque me vino todo Me vino mi familia Me vino todo lo que he luchado En el Madrid Lo que he luchado todo Por el fútbol Y meter un gol A nivel profesional Y que signifique la victoria Para mí fue Fue el clima Es decir Vamos a pegar el golpe En la mesa Y vamos a demostrar aquí Que vamos Que queremos ser profesionales Y que queremos reventarla Y ahí pues Empieza mi andadura En Potosí Te empiezas a hacer Como medio ídolo Porque al final En Real Potosí La gente te empieza a querer Sales de los estadios Y gritan tu nombre Pastor 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 Tu nombre Para mí eso era Y a mí se me ponen Los pelos de punta O sea Para mí eso era No decir Buah Yo soy aquí el mejor Todo lo contrario Más humilde toda mía Más ¿Queréis que firme una foto? Yo te hago lo que quieras Te doy un autógrafo Un autógrafo Porque vengo de lo que vengo Necesita Luego Luego Digo Madre mía Que mala suerte Porque viene pandemia Y le pilla a mi novia justo En Bolivia A ella llegando ¿Qué pasa? Se cierran los países No podemos salir Ella no puede salir Y digo Pero en serio Ahora que estoy despegando En un país jugando al fútbol Pasa una pandemia Digo Ya está Ya no puede pasar más Digo No puede pasar más En el fútbol Digo Ya está Digo No quieren Que juegue a nivel profesional Tío Entonces bueno Pues me voy a Me voy a Bueno al final Por lo que sea Le conseguimos en mayo Eh Sí Nos vamos Volvemos a España Ella y yo Empieza toda la pretemporada Yo ya ni me he plantado Volver Digo Es que esta gente no arranca Arranca en todos los países No arrancamos No arrancamos No arrancamos Pero al final no salió nada Volví para allá otra vez No tenía mucha ilusión Pero es verdad que yo al final Hacía muchas entrevistas Todas las semanas En poco tiempo Me había hecho muy conocido Había donado comida Y había hecho algún Pues algún anuncio para gente Siempre para Para colaborar Para ayudar Yo me En Potosí me sentía Me identificaba mucho con la gente Porque Era un país como muy humilde Es verdad Que hay muchas otras cosas Que pues que Que no terminan Pero yo me voy Con lo cercano a la gente Con lo que me ha identificado Con lo que me ha transmitido Y yo estaba muy contento Y de ahí Y vuelvo Y jugamos un torneo express Cada 48 horas Tenemos que jugar Y bueno Vamos ahí a jugar Cada 48 horas Bueno Hacemos una pretemporada Que la hacemos bien Parece que no se va a jugar la liga Porque en Bolivia Parece que la liga No sabes cuándo va a arrancar Parece que va a arrancar Pero no arranca Siempre Pues eso Ahí el gremio La liga No sé Que pasan siempre cosas raras Y al final Se decide jugar la liga Jugamos la liga Cada 48 horas Empiezan a ponerme delantero Empiezan a hacer goles Hasta de cabeza Bueno bueno O sea Empiezo Máximo nivel Empiezo a hacerlo bien Cada 48 partidos Tal 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 Y es verdad Que mi contrato Terminaba En diciembre La liga En principio Se iba a la gasta A 31 Pero claro Yo decidía Si se alargaba o no Yo ya tenía ofertas Entonces al final Por respeto a mi Y por respeto Saber todo también A mis compañeros Y al resto Mi cabeza está pensando más En la oportunidad Que me ha llegado Del club Que me ha firmado Es decir Mira yo he dado Lo máximo Hasta aquí El equipo está salvado Porque no iba a haber descensos Y yo le debo A este club Que me ha dado La oportunidad De devolverme Y esta oportunidad Pues yo al final Siempre se lo voy a tener Agradecido El que me haya dado La oportunidad De jugar En primera división Es verdad que luego había Pues ahí está el tema En tema de impagos Y esas cosas Pero eso no tiene nada que ver Con la gente Con la gente Yo a la gente Siempre la voy a tener agradecida Porque eso es otra cosa externa A lo que A lo que conlleva El tema de impagos Y tal Entonces para mi Real Potosí Para mi Real Potosí Es la gente Y lo que He podido vivir Allí Y para mi Eso es lo que me voy a Lo que me voy a dar Siempre Y lo que he podido vivir Y lo que he podido vivir Y lo que he podido vivir